Dani que letras esta? A Muy bien Dani Dani que letras esta? F Si, esa que tienes que ver ahí es F Que letras esta de acá? Muy bien Dani Dani que letras esta? B Muy bien Dani Dani que letras esta? S Muy bien Dani Dani que letras esta? A Esta? X Que letras esta? O Muy bien What's wrong with you? Dani que letras esta? Q Muy bien, why are you talking like that? Dani que letras esta? A Dani que letras esta? O Q Dani que letras esta? A Muy bien Dani que letras esta? A A A A A A Ok, whatever Dani que letras esta? A A Yes Dani que letras esta de aquí? A 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 ¡Hola, tisita! ¡Hola, tisita! ¡Oh, tisita! ¡You failed! ¡Dani, ¿quieres mostrarme tus letras? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!